Yo quería ser cristalera como mi papá. Se pudo y bueno, tomamosé. Entonces, la única manera que podía entrar era por medio de un museo, entonces por eso armamos el museo. Bueno, y en esta historia, ¿cómo comenzó todo? Mirá, fue muy gracioso porque fue un proyecto que habíamos armado con un profesor que siempre venían todos a San Carlos, es muy típico la gente de Rosario, que vienen cuando eran chicos a San Carlos, y me dice, vos tenés que armar el Museo del Vidrio. Yo no entendía mucho, era estudiante. Y bueno, armamos un proyecto y mi papá en ese momento estaba trabajando con Ricardo y se lo comenta. Y Ricardo me dice que bueno, que al otro día viaje porque quería que nos reunamos. Y lo que yo había preparado como discurso para convencerlo fue, bueno, escuchá lo que tengo para decirte y me terminó convenciendo él a mí de por qué había que hacer un museo, porque era una idea que ya tenía Anselmo, Anselmo Aminara, cuando fundó la cristalería con el grupo de socios, él lo que pensaba era hacer que la gente pueda recorrer fabricación, el lugar de exposición de las piezas y que pueda conocer la historia a través del museo. Entonces arrancamos en el año 2000, 2001, con el archivo fotográfico, que fue también, en fábrica había muy poco material, entonces empezamos a pedirle a todos los obreros las fotos de fiestas, porque era muy típico las fiestas que se hacían acá por el Día del Vidriero, fiestas de fin de año, y se fue conformando con diarios, con recortes, con audios, con cartas de Anselmo a otras instituciones. Ahí empezamos a ver que había cosas que no estaban tan difundidas, como la selección de una pieza, por ejemplo, en el 78, en un museo de arte de Nueva York, como una de las 100 piezas, dentro de las 100 piezas más bellas de cristal del mundo, y anduvo girando por distintos museos increíbles, de Londres, de diferentes lugares, y eso no lo sabíamos muchos. ¿Está acá en la actualidad esta pieza? Sí, está acá, y estuvimos en el Museo del Vidrio de Corning de Nueva York hace dos años, porque nos contactamos contando que, bueno, que estábamos con este proyecto y demás, nos recibieron, estuvimos cuatro días ahí, la pieza está en el depósito, forma parte de la colección, así que, un poco como que se empezó como a tejer toda la historia, que estaba súper presente, pero que no estaba firme, digamos, en papeles, en relatos, empezamos a hacer entrevistas a obreros, a obreros grandes, a obreros jóvenes, la relación entre los jóvenes y los viejos, decíamos, nos encontrábamos con esta cuestión muy graciosa de que los viejos decían que los jóvenes no querían aprender y los jóvenes que los viejos no querían enseñar, así que todo ese folclore, entonces todo esto fue parte del trabajo de todos estos años. Uno se imagina que llegan, o sea, determinada provincia, como te ha tocado exponer sus obras, y se encuentra con qué de cristalería? Dentro de todo esto, digo, vemos una serie de paneles, hay fotografías, hay reseñas, hay productos. Lo que pasa es que la muestra fue mutando, porque fueron ya casi 16 años, 17, que está girando, que arrancó por la provincia de Santa Fe, después ya empezó a ir a otras provincias, y lo que movíamos era quizás una muestra, o por ejemplo una muestra de lo que se llama de línea autóctona, que tiene que ver con una de estas piezas que había sido seleccionada, con algo de la historia, después la muestra empezó a ir a bodegas, entonces llevábamos como un poco la historia de la copa, o para qué vino se usa cada copa y demás, como que se fue adaptando a cada lugar. Lo que pasa es que yo creo que el quiebre se generó en el año 2006, 2007, que es cuando nosotros empezamos a trabajar con el Ministerio de Innovación y Cultura y el Museo Castañino y Macro de Rosario, en donde se empieza a hacer un concurso una vez por año, que se selecciona un artista de trayectoria nacional o internacional, para que venga a ser una residencia en fábrica, y esa producción sea la que se pueda exponer en lugares que están legitimados de arte, pero que quizás la cristalería como pieza utilitaria no podía ingresar, como el caso de Arte Bá, y ya hace varios años que nosotros estamos en Arte Bá por medio de la obra que diseñan los artistas. En el mes de noviembre, porque eso fue otra de las cosas que pudimos hacer este año, estos años fue retomar el vínculo con Altare, en la región de Liguria, que es de donde vinieron los inmigrantes, y allí está el Museo del Vidrio. Y ya, bueno, si recuerdan han venido italianos para acá, hemos viajado, pero bueno, ahora con el tema de los 70 años, tenemos en noviembre una muestra en donde van piezas de estos artistas, de cinco de estos artistas, y quedan como donación en el museo. De Altare, en Italia. De Altare, sí, sí. Entonces, bueno, estamos trabajando también con el catálogo, con, bueno, esto que está sucediendo, que estén estudiantes franceses, ya es como que el proyecto tiene vida propia y se va ampliando, ¿no? ¿Qué le pasa a los estudiantes franceses? ¿Qué le pasa a la gente, a los artistas que vienen, recorren Cristalería? ¿Se llevan qué impresión? Y es una constante, no importa de dónde vengan, es el primer impacto. Bueno, el trabajo, el... Yo siempre lo cuento que el tema de ver el fuego, yo me crié acá adentro, y yo sigo yendo a la Cristalería, o estoy hablando con alguien, y me quedo, te quedás como... Sí, sí, es algo que no te acostumbras, es como que el tema del horno, y sigo sacando fotos como si fuera turista, y ya hace 17 años que trabajo acá. Y entonces el tema del fuego, el trabajo artesanal, es todo un folclore que no lo pueden creer. Y lo siguiente es el trato, más que nada en los extranjeros que vienen, la cosa amigable, rescatan al nivel del trabajo artesanal, esta cosa de que se puedan sentar con el obrero, que el obrero, ellos que son diseñadores, les puedan entender, que haya una comunicación, que... Eso todo el mundo lo rescata, los artistas mismos de acá, de Argentina, también. Bien. Próxima muestra, entonces, a nivel internacional, Italia. Sí, y después tenemos una charla en el Centro Cultural Recoleta, en julio, con el tema también de los 70 años, y este proyecto de artistas, y una muestra importante que se va a hacer en Rosario, en el mes de septiembre, que es con la obra, precisamente, que están haciendo los chicos franceses estos días acá. La última, de todas las piezas que hay en Cristalera, ¿tenés una preferida? Si una que decís, esta me gusta llevar a todos lados, porque en realidad siento que la gente no la deja de mirar. Y esta pieza que fue seleccionada, porque para mí, yo al ser museóloga, el día, que yo creo que hacía cinco años que estaba trabajando acá, y el día que encontré las cartas, que decían que estaba en un museo, en Corning, que estuvo en el Victoria de Alberto, expuesto, a mí se me empezaron a caer las lágrimas, como diciendo, esto no puede haber sido verdad. Así que es el pote chiriguano, digamos, que es el relieve de llamas. Esa es mi pieza.